¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! Lindo bebecito, lindo bebecito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hora de comer, hora de comer Yummy, yummy, yummy Yummy, yummy, yummy Lindo bebecito, lindo bebecito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A cambiar pañal, a cambiar pañal Suave y limpio, suave y limpio Lindo bebecito, lindo bebecito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás, Peekaboo, aquí estás, Peekaboo Cosquillitas, cosquillitas Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, aplaude Mueve, mueve, aplaude Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, agarra Mueve, mueve, aplaude Mueve, mueve, aplaude Lindo bebecito, lindo bebecito A dormir, a dormir Vamos a soñar, vamos a soñar Di adiós, di adiós Mi pequeño, te amo Mi pequeño, te amo